Hola chicos, esta es la segunda parte porque la otra se quedó apagada Aquí, parece que tengo huesos débiles Aquí voy a poner otras 5 porque las otras amas hice 3 Aquí van a ser 7 Parece que tengo huesos débiles pero los tengo bien amasizados O sea, me dicen que no peleo tan fuerte, o sea que no pego tan fuerte Pero me dicen también... Oigan, aquí no pueden grabar porque es de Luis, así es que mierda No vamos a hacer nada malo, nada malo, nada malo No vamos a hacer nada malo, ahorita yo le paso el video Chicos, yo estoy en los dedos y les voy a pegar una paliza de las palizas de los longanizas No ha pasado nada, aquí no ha pasado nada Solo está lleno de sangre Bueno, vámonos porque niños, chiquitos, que dicen que es suyo Que dicen que es suyo Hola cariño Bueno chicos, solo aquí quiero decir las 8 cosas sobre mi Bueno, ya les dije una que... Bueno, es la primera que parece que tengo huesos débiles Pero los tengo más macizos que... ¿Cuánto? Oye, Evitaun ¿Cuánto amacizos? ¿Sí o no? ¿Tú qué sabes? Amacizo ya en los huesos y no... O sea, soy más resistente que peleador Sí O sea, me pueden pegar con un palo y... O sea, me duele, te duele así como de que te duele, pero amacizo como de que resisto varios Y sobre todo otras cosas Soy muy ágil con los palos Solo miren Y no tengo... No soy muy ágil con los palos Me cago en todo Bueno, la verdad sí soy muy ágil con los palos Aunque se me zapan De verdad Estoy viendo la cámara No sé qué estoy haciendo Solo estoy viendo la cámara Que... Estoy pasando un palo de un lado a otro ¿Qué voy a hacer? ¿Qué fue el periós? Bueno, chicos Por... A ver, ya les dije dos cosas Son siete Me faltan otros cinco En mi vida Nunca me han roto un hueco Nunca Ni de que me he pegado Ni de que me he caído Ni nada Nunca me he roto un hueso Sí se ha caído Pero no me he roto un hueso No Entonces... Esa cosa Esa cosa Falta en otras cuatro Falta en cinco veces Mi oficio Bueno, mi oficio Siempre me ha gustado jugar juegos Soy muy bueno en algunos Soy muy malo en otros Y comenten ustedes Este... Este... ¿Cómo se llama? Este loco Eh... Yo llevo tres cosas sobre mí Faltan otras... No, yo llevo cuatro cosas sobre mí Faltan otras dos La cuarta cosa... No, faltan seis... Tengo tres cosas sobre mí Porque son siete Llevo cuatro Pero entonces, chicos La... Según la... La... Una de las terceras cosas que... Es de que... No me llevo mucho O sea que... Yo creo que los juegos se llevan y se aguantan Se quedan... Paquita no sé... ¿Cómo se dice? Holy shit Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Bueno, este que... O sea... ¿Cómo se dice? Holy shit Si juego con alguien, este, seguro que ellos que jueguen, que aguanten a los golpes que yo les doy, ya se están jugando a... En el atón me mata. Si estamos jugando a algo como de que, ¿doele? Tú, sí, tú. Tú, ¿qué estás viendo? Suscríbete a ese canal y dale like al video. No seas mamón. Sí, que no seas mamón, ya voy a decir, documental, dos, también, porque es hora de decir, no serías, unas cuantas. Puto. Bueno, chicos, este, que ya se me ha quedado cosas, creo. Desde cuatro años me gustan las armas de un zorro. Pero me gustan armas de... Oh, como de... Nunca me ha gustado. Nunca me han gustado las armas... Las armas especiales de juegos. Nunca me ha gustado la espada de Halo. Que no sé si es especial, nunca me ha gustado tampoco el martillo de Halo. Bueno, el martillo me encanta de Halo, pero no es de que me guste tanto. Es de... Tengo que ir de una piedra. Nunca me ha gustado la minigón. O la minigón. O la... De esas cosas. No sé mamón. De esas cosas. Y, sobre todo... Claro, estoy oyendo in town. No dije nada. Espero que se oiga. Comenten si dije algo o no dije algo. Bueno, chicos. Este... Espero que les haya gustado. Hoy voy a subir tres videos. Este, el anterior. Y... Otro. Pero eso. Solo me queda una corda. Pero en esas cosas, háganme la pregunta en... Acá abajo en los comentarios. Háganme la pregunta acá abajo en los comentarios. Guay, ¿quiere que les conteste? Espero que les haya gustado. Y chao. A ver.